Para crear un proyecto se necesita motivación y se necesitan ideas. ¿Y de dónde sacamos estas ideas y por qué las sacamos? Porque queremos cambiar el mundo. Os presentamos a Oscar. Oscar quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el modo en el que se hacen las cosas. Entonces, ¿qué es realmente lo que quiere hacer? Empieza a pensar qué es lo que realmente le gusta. Le gusta impartir clases, le gusta aprender, le gusta compartir conocimiento con las personas. Querría que todo el mundo pudiera disfrutar de lo que él disfruta, haciendo las cosas que a ellos les gustan. Lo que Oscar quiere es cambiar el mundo. Pero, ¿de dónde sacar las ideas? ¿Y cómo puede asociar unas ideas con otras? Bien, si lo que me gusta es enseñar, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría conseguirlo? ¿Tendría que hacer cursos presenciales o una formación universitaria? Quizá debería ser online o con formación de alto nivel. ¿Y a qué precio la pondría? Voy a preguntarle a la gente. ¿Le gustará a los alumnos, a los estudiantes? ¿Qué es lo que piensan el resto de profesionales del sector? Oscar piensa que todo esto no solo puede ponerse por escrito, sino que tiene que ponerlo en marcha. Necesita saber cuál es su estrategia para llegar al business plan. Lo que Oscar sí tiene claro es que va a crear una escuela de negocios por internet, de calidad y a un precio que todo el mundo pueda asumir. Pero, ¿qué es esto exactamente? Ahora lo que definirá será la estrategia. Esto es, a dónde quiere llegar y lo que va a crear. Aún así, se sigue preguntando, ¿le gustará a la gente en mi escuela? ¿Qué tiene que la diferenciar? Vamos a pensar un modelo de negocio que mejore las cosas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, daremos un servicio de 24 horas para atender las consultas, las preguntas y a todos nuestros alumnos. También podríamos impartir webinars con temas novedosos que hayan salido actualmente para mejorar el marketing online. Además, nuestros alumnos podrían acceder a través de internet de una forma sencilla y rápida a todo nuestro contenido. ¿Cómo conseguiremos todo esto? Fácil, con un modelo de suscripción. Pues ya está. Oscar ve que esto sí que le gusta a la gente, con lo que ahora está listo para definir su mapa de ruta. Ahora comienza el diseño del business plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!